Vuelo convertido en polvo en un acantilado Todos de negro en el atardecer morado Una voz pregunta, ¿ahora dónde vas? Solo dos mujeres siguen escupiendo lágrimas No sé dónde irán y cuál es su destino Pero no acompañan el camino ni lo mínimo Desde lo íntimo la impresión de los otros Y así continúa mi historia de sueños rotos Sueños rotos, el fin de mis días Tantas historias perdidas con mi memoria Dejé que se cerraran las heridas Hoy son pocos los que lloran mi partida Es mi voluntad que habléis de mí después de muerto Que el silencio no borre mi recuerdo Tantos momentos convertidos en humo conmigo Tantos tipos ahora dicen ser amigos Caras largas, la mayoría falsas Pensaban en descuartizarme y enterrarme en bolsas Ninguno de ellos ha perdido sus creencias No se sorprenderán ante el notario de mi herencia Empiezo a terminar la vida desde la infancia A fin de cuentas no es más que otra experiencia Repaso ante la muerte, nunca alcance el cobre Mis últimas palabras no son una frase célebre Pobre, dicen tras cagarse en mi cadáver Peor para creer, ya ronan a mi mujer La vida acaba y continúa para el resto Nadie se fije en la muerte de un tipo honesto Susto en el tanatorio al pedir presupuesto Ahora son felices y pagan menos impuestos Más de cientos dan al viento sus lamentos Darle el pésame a mi vida y yo sí que lo siento Joder, yo sí que lo siento Yo sí que lo siento Sueños rotos Siento que me habéis asesinado Vuestras manos salpicadas, estáis todos implicados Siento que es todo tan complicado Mi muerte son campanadas que a tu mundo han condenado Todo se cuestiona, todos quieren la corona Queréis al tiempo y al dinero más que a las personas Zona, océano, el Titanic que se hundió El iceberg se llama vuestra falta de principios Todo sigue igual, no hay paz capaz de cambios Recuerdo fugaz, hazlo más, un descanse con Dios Desde este borde, grito algo muy serio Quizás no sea tarde para buscar remedios Sí, quizás no sea tarde, quizás Que de otra oportunidad para este planeta proscrito Aún podemos darnos cuenta de que el mundo es infinito Dejad de perseguir con el odio y el terror Arden los países por el tiempo y el dinero Se convierten en verdaderos infiernos Ni los héroes subterráneos son capaces de verlo Donde están el bien y el mal Se acabarán en este funeral Minutos de realidad Banuto de realidad Pá, bá, 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 bá Música ¡Gracias!